El bullying, el bullying no es bueno El bullying, el bullying no es bueno Solamente desde su piel No tiene alma en mi cerebro En vez de hacer bien, ¿por qué haces mal? ¿Por qué haces mal? ¿Por qué haces mal? El bullying, el bullying no es bueno Solamente desde su piel El alma en mi cerebro En vez de hacer bien, ¿por qué haces mal? Solamente desde su piel Solamente desde su piel Ya no es bueno El bullying no es bueno El bullying no es bueno Solamente desde su piel